Sí, buenos días. Ante todo, muchísimas gracias por estar presente para y por la comunidad celíaca. Mañana es 5 de mayo, Día Internacional de la Celiaquía. Así que nosotros, la Asociación Nace la Concordia, vamos a hacer un evento que es el acto protocolar anual que hacemos en la plaza, 25 de mayo, precisamente en el Gasebo. Bueno, invitamos a todos los profesionales, como corresponde, al Intendente de nuestra ciudad, al Director de la Subsecretaría de Salud, a las asociaciones, también queremos que vengan maestras, docentes, alumnos. Nosotros charlaremos sobre el tema de las nuevas actividades que hay de los celíacos, de los talleres. Y también decirles que es un día fundamental para reivindicar nuestros derechos por ley, porque para eso está la ley y nosotros exigimos un menú para celíaco, tanto en todos los lugares de expendio de alimentos como en la parte de salud. Por ejemplo, en los sanatorios, porque ahí está el problema. La gente que paga las mutuales prepagas o las obras sociales no cubren los requisitos que deben cumplir. Así que por eso invitamos a todo el público en general y principalmente a la comunidad celíaca. Va a haber ventas de productos aptos también. ¿A qué hora va a ser esto? Esto va a ser a las 10 y 30 en el Gazebo, como te dije, Plaza Mayor, 25 de Mayo. Y también va a haber un show en vivo que va a estar nuestro amigo Emma Legarreta cantando para nosotros y para todo el público.